Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, día de vuestro amigo José PES4EVER. Comentando nada amigos, hoy traemos bastantes novedades y que haremos varios vídeos en el día de hoy. Pero este primer vídeo será un poco el resumido de las cositas más interesantes que han salido en el día de hoy. Ya sabemos que el día hoy, día 2 jueves, dijimos que iban a llegar bastantes, bastantes, bastantes novedades para el eFootball 2022. Lo primero, lo primero, ahí vemos, Konami va a regalar monedas, aparte de las 300 monedas que ya regalará en el día de hoy. Cada día que iniciemos sesión, ahí tenemos 100 monedas, 100 monedas, monedas y contrato para poder fichar jugadores, ¿vale? Podemos ir consiguiendo cositas como estas, así que amigos, moneditas para el bolsillo, seguimos. Lo dijimos en su día, iban a venir jugadores del Chelsea, así que amigos, en estos días haremos pack opening en directo, ya que Konami nos regaló monedas y vamos a ver qué suerte tenemos. Y ahí tenemos, chavales, jugadores, Club Selection, vuelven los Club Selection, que es lo que teníamos en MyClub, ¿vale? Primer Club Selection del día de hoy, ya lo tenemos ahí, el Chelsea. Sí, amigos, aparte de esto, han venido más cositas para el tema del Dream Team, que vemos leyendas. Ya sabéis, la caja del pecado, la caja de la furia, la caja que no me gusta abrir, ya lo sabéis. Tenemos Iniesta, Chapi Ferrer y Patrick Kluaiber. También, ¿qué tenemos más? Esto me gusta, los jugadores gratis, son jugadores que con los contratos nominativos, que yo tengo bastantes, y en estos días irán regalando Konami cuando vayamos iniciando sesión, jugadores de la liga escocesa, entre ellas los más importantes del Celtic, del Ranger de Glasgow, entre otros. Chavales, cositas que se vienen para Dream Team, continuamos. Chavales, otras cositas que se vienen al día de hoy son los objetivos. Los objetivos, ¿os acordáis en P17 que teníamos? Si juegas no sé cuántos amistosos, te regalamos 50 monedas. Si juegas no sé cuántos, 2.000 puestos los mismos, chavales. Nosotros creíamos que los objetivos iban a ser otra cosa, pero esto ya lo teníamos en P17. Veremos a ver cómo sean los objetivos premium. Ya veremos a partir del 16 de junio, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Aquí lo tenemos, ¿lo ves? Objetivos de carrera, objetivos de la semana, ¿vale? Ya lo veremos cuando juguemos en directo en el canal. Seguimos. Chavales, aquí tenemos varios eventos que vienen en el día de hoy. Este está muy bien, el del Celtic, que se llama, se llama supuestamente Partido Auténtico. Ya veremos cuando lo probemos. También han venido eventos, ya sabes, los típicos eventos contra la máquina, eventos... Está muy bien el evento de la Roma, porque al ganar te dan jugadores de la Roma. Eso es lo importante de estos nuevos eventos, que están muy bien. Más eventos como este de la Roma, ¿lo veis? Te regalan un jugador, ¿vale? Aquí tenemos, amigos, el evento de la Roma. Más eventos como este, ¿ve? Gratis. Te regalan jugadores del equipo del evento. Esto está muy bien. Y chavales, nuevos estadios, los que dijimos ya la otra vez que venían. Aquí vamos a ver varios. Y estos estadios se pueden jugar cuando juegues con el equipo local. O sea, si juegas con el Vasco de Gama, va a salir el estadio del Vasco de Gama. Si juegas con el Internacional de Portal Alegre, el de Colo-Colo, el del Santo, el del Celtic, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ojito a esto, chavales. Paquetes premium, ¿vale? Que llegarán a partir del 16. Hoy no, ¿eh? A partir del 16, que ya veremos el 16 qué precio tienen. Paquetes premium de embajador y paquetes premium de equipo de 11. Entre ellos, supuestamente, vendrían Messi y Neymar. Chavales, esto sí es pay to win. Esto sí es pay to win. A el día 16 ya hablaremos más al respecto de los paquetes premium. Bueno, chavales, no me quiero enrollar. Bueno, chavales, no me quiero enrollar. Esto ha sido las novedades del día de hoy. Suscríbete al canal, revéntale, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.